El convenio consiste en un trabajo de equipo con la Fundación Paraguaya donde ellos nos están transfiriendo la metodología del semáforo de la pobreza donde nosotros queremos implementar eso en dos etapas uno internamente dentro de todos los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Formación Profesional que incluye el SNPP y el SINAFOCAL y posteriormente trasladar eso a las mesas de diálogo social donde queremos ir expandiendo el sistema con los trabajadores de distintas instituciones públicas y privadas y también a nivel de los empleadores a nivel de los empleadores ya hay un avance porque hay muchas empresas que ya se han adherido al sistema pero nosotros queremos trasladar a los trabajadores para aumentar su competitividad y elevar los niveles de bienestar social Para nosotros es innovación, nosotros invertimos en tecnología y en innovación no nos cerramos a las iniciativas y creemos que este tipo de iniciativas nos ayuda a tener un mejor entorno, tener un mejor diseño de políticas y poder sobre todo servir mejor a nuestros conciudadanos Sí, con el Ministerio de Trabajo aquí en Paraguay estamos firmando un convenio para impulsar el semáforo de eliminación de la pobreza primero con los funcionarios del Ministerio de Trabajo luego incluso con los funcionarios del SNPP y del SINAFOCAL para comprender en profundidad el proceso sencillo, fácil y al acceso de cualquiera de superar las necesidades de cada familia y que cada familia tenga un plan de acción para salir de la pobreza en algunos casos la pobreza tiene que ver con el dinero, con empleo, con vivienda, con salud, con educación pero fortaleciendo a las familias y concientizando a las familias y permitiendo el protagonismo de las familias en identificar sus fortalezas identificar sus debilidades y hacer un plan de acción nosotros hemos logrado que más de 30.000 familias superen la pobreza en ingreso y unas 10.000 familias superen la pobreza en todas las dimensiones o sea que estamos muy esperanzados que va a ser una muy buena oportunidad